Vamos a continuar, por favor, encender las cámaras. Vamos a seguir. Vamos, tenemos que... Tenemos que activarnos nuevamente. Ya, jóvenes, se enciendan su cámara, por favor. Entonces, el primer derecho es al agua y la alimentación. No se olviden, jóvenes, pregunta de examen, derecho al agua y la alimentación. Segundo derecho, aquí nos habla el ambiente sano. Tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Belén López, lea, por favor, el artículo 14. Belén López. Se fue, Belén. No, aquí estoy, pero... A ver, hija, lea, por favor. Se conoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, suma... Se declara el interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del sano ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Miren, jóvenes, aquí habla del patrimonio genético. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Eso es importantísimo. Quiere decir que en el Ecuador no se permiten semillas o especies de animales para cultivar en granjas que sean alterados genéticamente y que eso después termina dañando la salud. Eso es importantísimo porque hay muchos lugares y países en el mundo que ya están sufriendo a causa de los famosos transgénicos y de las semillas genéticamente modificadas. Aquí dice clarito, proteger la integridad del patrimonio genético del país. Eso es importantísimo. Muy bien, vamos a seguir. Bueno, hay muchos jóvenes, pero es bastante amplio todo esto. Tendríamos que ir analizando de uno en uno, pero pues como ustedes saben, no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí tenemos otro derecho. ¿Cómo se llamaría este derecho? ¿Derecho a qué? ¿Derecho a...? ¿Cómo lo llamarían? A ver, ahí está en el título. Comunicación. Correcto, eso es todo. Derecho a la comunicación y a la información. Es por eso, jóvenes, que cuando los medios de comunicación tratan de mentir, engañar y tratan de hacer creer a la gente o de cosas que no son, etcétera, etcétera, ese medio de comunicación está atentando contra nuestro derecho a la comunicación y a la información. Acuérdense, no más, jóvenes, en el paro de octubre del año pasado, jóvenes, del anteaño pasado, en el 2019. Si se acuerdan, ¿qué pasaba con Teleamazonas, con Ecoavisa, con esos medios de comunicación? Mientras el pueblo en las calles derramaba su sangre, porque hubieron muchos muertos, incluso muchos heridos, etcétera, etcétera. Teleamazonas y Ecoavisa trataban de hacerle creer al mundo entero que en el Ecuador no pasa nada y que era lo que publicaba en sus pantallas, Bob Esponja, la telenovela, la película de no sé qué, en vez de estar informando al mundo entero que los ecuatorianos estaban siendo acribillados en las calles por reclamar sus derechos. Ese tipo de medios de comunicación atenta contra este derecho a la comunicación y a la información, porque esa gente no es que lo hacen porque se equivocan, pobrecito, es un error lo comete cualquiera. No, 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 no. Ellos no se equivocan, este, por, como quien dice, por coincidencia o porque ya se les pasó por alto. No, no, ellos lo hacen a propósito, porque ellos quieren solo mostrar una cara de la moneda y quieren tapar la otra cara que no le conviene que se entere a los grandes empresarios y millonarios que son dueños de esos canales de televisión y mucho menos cuando están aliados contra el gobierno. Pero si esos medios de comunicación son enemigos de un político, de un gobierno, a ese político y a ese gobierno sí que le dan palo día y noche, día y noche, día y noche. Y hasta por las cosas más tontas y ridículas, comentan, hablan y transmiten y dicen cosas y hacen entrevistas y lo tratan siempre de llenar de lodo, de barro a lodo, para destruirlo. Por eso, jóvenes, es importante hacer respetar este derecho a la información y a la comunicación. Sobre todo hoy en día, jóvenes, en que se trata de manipular. Les cuento algo, jóvenes. La revista Semana, creo que se llama esa revista colombiana, que es comprada por uno de los más nefastos neoliberales de Latinoamérica, que se llama Álvaro Uribe, responsable de varias masacres, de varias masacres en Colombia. Este político que recién estuvo en la cárcel, pero que prácticamente yo digo, creo que nadie lo podrá meter en la cárcel porque su poder es su dinero, su influencia. Y es un tipo peligroso, además. Es tan influyente que será muy difícil que lo metan en la cárcel, por más que se logren comprobar tantas fechorías. Bueno, él compró esa revista y él, supuestamente en esa revista, publica que en una computadora que le encontraron a un guerrillero del ELN, ELN significa Ejército de Liberación Nacional, y a ese guerrillero creo que lo habían matado, los militares colombianos lo mataron como en el mes de octubre del año pasado, creo, algo así. Bueno, y saca recién en esta semana que en una computadora de ese guerrillero han encontrado que este guerrillero ha comunicado que le ha dado 80 mil dólares para la campaña del candidato Arauz acá en el Ecuador. Ya, a ese nivel llegan las fechorías de estos medios de comunicación. Eso lo publica la revista Semana, que es primo hermano gemelo de Coavisa, de Teleamazonas, del Universo y Comercio, acá en el Ecuador, que son los mismos, de la misma calaña. ¿Y qué es lo que hacen estos medios de comunicación? Bueno, enseguida comenzaron a publicar, pero mañana, tarde y noche, café, almuerzo y merienda, dale y dale y dale y dale, para tratar de hacer creer a todo el mundo que Arauz es amigo de los guerrilleros colombianos, y que por tanto lo que ellos quieren decir indirectamente es que nadie debería votar por Arauz. Eso se llama campaña sucia. Bueno, como se hizo un escándalo internacional por esos supuestos hallazgos en esa computadora, los mismos guerrilleros del ELN tuvieron que sacar un comunicado de prensa, desmintiendo, desmintiendo que esa situación era verdad, porque jamás había habido tal cosa de parte de este grupo guerrilleros, porque estos grupos guerrilleros están muy bien organizados en sus finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, a ese tipo de situaciones nos encontramos. Otra cosa, por ejemplo, los medios de comunicación, he visto que le acusan a Arauz de que cuando él se fue a Argentina, que él ya se hizo vacunar en Argentina. Y el punto es que no cabe en la lógica. ¿Sabe por qué? Porque Arauz en Argentina estuvo, si mal no recuerdo, en el mes de octubre, más o menos, o noviembre. Y las vacunas llegaron a Argentina en el mes de diciembre. Entonces, ¿cómo si Arauz se fue a Argentina en noviembre, ya se hizo vacunar, si esas vacunas en noviembre o en octubre ni siquiera llegaban a la Argentina? Pero ya los medios de comunicación dijeron, no, que sí, que sí, que este es un mentiroso, que ya se hizo vacunar, que no sé qué, no sé cuánto. Y la otra pregunta es, ¿cómo se va a hacer, cómo es que si se hizo vacunar, después de dos meses aquí en el Ecuador en enero, le dio COVID al candidato Arauz? Entonces, no cuadra, no cuadra esa lógica, no cuadra, no cuadra. Y otra, las vacunas se las aplican en dos dosis. Primero tiene que hacer es inyectar la primera dosis y luego de 15 días, un mes, no sé el tiempo exacto, tiene que regresar por la segunda dosis. Y durante todo este tiempo de campaña, Arauz para Argentina, si fue en el mes de octubre, no ha regresado otra vez a Argentina. Y la segunda dosis, me van a decir, ah, no, profes, que seguramente la trajo en la billetera la vacuna y se vacunó acá la segunda dosis. No, joven. Esas vacunas, sobre todo la de Pfizer, si no me acuerdo, si no me equivoco, se las almacena y se las puede transportar solo a menos 80 grados centígrados. Jóvenes, a cero grados se congele el agua y se transforma en hielo. Imagínense la temperatura de menos 80 grados centígrados. ¿De dónde sacó una temperatura así? Es decir, se necesitan maquinaria y logística súper especializada para transportar esas vacunas de un lugar a otro a menos 80 grados. Entonces, no cuadra, no cuadra por ningún lado. Pero los medios de comunicación, que no son de comunicación, sino que algunos, no todos, claro, pero algunos son medios de desinformación y de manipulación, ya lo acusaron de todo eso al señor Arauz. Bueno, ahí la intención es clara. No quieren que gane Arauz. Son enemigos declarados de Arauz porque Arauz es el candidato del correísmo. Y ellos son enemigos a muerte de Rafael Correa. Es un, le tienen un cariño, entre comillas, un odio ciego. Bueno, entonces, jóvenes, ahí tenemos derecho a la comunicación. Aquí tenemos otro, jóvenes. Y ustedes y yo gozamos de este derecho para acceder a qué cosa, jóvenes? ¿Derecho a qué? ¿Qué dice ahí el título? Cultura y ciencia. Correcto, Zahid. Derecho a la cultura y a la ciencia. Tenemos derecho a tener museos, a poder acceder a todo tipo de instrumentación científica. El Estado ecuatoriano no se puede oponer a la cultura o a la ciencia. Al contrario, la promueve porque esa es la base del desarrollo. Aquí está el derecho del cual nos hablaba Naomi al inicio. Derecho a la educación. Y ojo, jóvenes, que sí les hice notar la diferencia entre educación pública y privada. Y como analizábamos, sería conveniente que cada vez existan más escuelas públicas, a decir verdad, porque las escuelas públicas dan acceso universal a la educación. Bueno, ahí tenemos derecho a la educación. Otro, ¿qué dice aquí? ¿A qué tenemos derecho los ecuatorianos, jóvenes? Al hábitat y vivienda. Por tanto, Génesis, tener una casita propia es un derecho. A ver, pero ojo, no quiere decir que por ser un derecho, quiere decir que me lo tengan que dar gratis. No, tampoco así. Pero sí tenemos derecho a tener una vivienda adecuada y digna. ¿Qué quiere decir? Que esa vivienda donde yo la construya, el municipio, si yo la construyo legalmente y bajo la ley, el municipio tiene que darme los servicios básicos para vivir con dignidad. Mi vivienda tiene que tener acceso al alcantarillado, tiene que tener acceso al agua potable, a la energía eléctrica, al teléfono y al internet. Esa es una vivienda adecuada y digna. Y una vivienda bien terminada, con todas sus puertas, sus ventanas, con sus paredes enlucidas, de pronto, etcétera. Bueno, entonces, jóvenes, tener viviendas es un derecho humano. Y saben qué les diría, jóvenes? Con este artículo de aquí, aquí debería fundamentarse el gobierno para crear planes, planes habitacionales. ¿Qué quiere decir esto? Los planes habitacionales, que se llaman también, bueno, antes se llamaba el Midubi, no sé si ahora tiene este nombre exactamente. El Midubi era el Ministerio de la Vivienda. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han conocido que hay planes habitacionales donde el gobierno construye casas de este estilo, por ejemplo. Miren, si ustedes se dan cuenta, son casas pequeñas. Son casas pequeñas. Ahí tenemos otra toma. O esta, miren. Por ejemplo, este estilo de casitas yo conocí en la isla Puna. Aquí, cerca nomás, este frente a Pozorja. Bueno, relativamente cerca. Estamos a varios kilómetros de allá. Pero en la isla Puna, el gobierno de Rafael Correa hizo muchas casitas de este tipo para las comunas. Entonces, los habitantes de esos lugares tuvieron la suerte de acceder para tener una de estas casitas. Y bueno, son casitas pequeñas, es verdad, pero tienen todas las de ley. Incluso las calles las tienen, en este caso, están adoquinadas. En otros casos, las tienen a las calles asfaltadas, etcétera. Y son casas que le dan muchas facilidades para que usted pueda acceder. Miren, este es otro tipo de casa de vivienda que también le he visto. Me parece que en la isla Puna también vi varias casitas de estas. Y son casas muy económicas. Y le dan todas las facilidades para que la persona pueda irlas pagando poco a poco. Vamos a suponer, son casitas de que usted para tener acceso a una, usted, por ejemplo, tiene que dar una entrada de mil dólares. Y con mil dólares, usted ya puede comenzar a vivir en esa casita. Eso es súper importante. Ya puede comenzar a vivir en la casita. Y poco a poco, tiene que ir pagando el resto. Mensualmente, a lo mejor tendrá que pagar, no sé, 100 dólares, 50 dólares, etcétera. Pero el punto es de que usted ya tiene su casa y no tiene que andar sufriendo como cuando toca alquilar una vivienda. Entonces, miren, por eso la vivienda es un derecho humano. Antony, a ver, nos dice Antony también en sociovivienda. Ah, ya, en sociovivienda, miren. Ah, ya, ok. Sociovivienda. Gracias por el dato, Antony. Sí, efectivamente, me parece que sociovivienda Antony fue creada en el gobierno de Rafael Correa, ¿o no fue así? Sí, ya, correcto. Entonces, fíjense, jóvenes, un gobierno de trabajo es un gobierno que hace obras. ¿Pero qué obras ha hecho Lenín Moreno? La única, destruir el país prácticamente. Dice aquí Génesis también lo de Milote. Ah, ya, bueno, esta no conocía, no he escuchado Milote, dice aquí. Claro, hay muchas, hay muchas obras así jóvenes. Algunas serán de iniciativa, a lo mejor, del gobierno nacional como sociovivienda, u otras a lo mejor son de iniciativa municipal. El punto es de que los ecuatorianos, por este artículo de la Constitución que yo les acabo de mostrar, tenemos derecho a que los municipios o los gobiernos nos brinden esas facilidades para tener una casita propia. Qué tranquilidad cuando se tiene una casita propia. En cambio, cuando se arrienda, usted no puede ni poner ni un clavo en la pared de la casa donde arriende, porque el dueño se enoja, no le permite. ¿Sí? Entonces, en cambio, en la casita propia, usted puede ahí estar con toda tranquilidad. Bueno, aquí tenemos el derecho a la salud, etcétera. Ya, jóvenes, yo les voy a enviar un trabajito, una tarea para que ustedes investiguen los demás derechos que faltan. Miren, aquí está el derecho a ustedes, a la salud, al trabajo, etcétera. Hay algunos otros derechos todavía que ustedes los van a investigar. Yo les voy a indicar, ¿sí? Porque ya se nos terminó la hora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, entonces ahí terminamos nuestra clase. Cuídense, jóvenes, que pasen un bonito fin de semana con su familia y nos vemos la próxima semana.